Después de 10 años de novios, me pediste matrimonio en frente de la Torre Eiffel. Y sigo sin creérmela cuando lo digo, porque solo tú y yo sabemos cuánto hemos trabajado en equipo para llegar hasta aquí. Jamás me imaginé que me ibas a pedir que fuera tu esposa de esta manera. Yo pensé que un día me ibas a llegar con unos dorilocos y ahí iba a venir mi anillo, pero no. Me demostraste que eres capaz de cruzar cualquier barrera del mundo. Porque no entiendo cómo sin hablar francés encontraste la manera de pedirme que fuera tu esposa. Estoy muy nerviosa y con un nudo en la garganta enorme porque eres el amor de mi vida. Porque contigo he pasado de todo y en cada uno de los momentos has estado muy presente. Quiero que sepas que eres el amor de mi vida y te diré que sí una y mil veces más. Solo tú me has visto llorar, solo tú me has visto disfrutar, solo tú dibujas esa sonrisa en mí. Gracias por ser mi hogar, por ser mi espacio seguro cuando nadie más lo era. Gracias por siempre escucharme, gracias por todas las noches platicando. Gracias por ser un gran compañero de vida y un gran amigo. Que estoy segura que voy a compartir mi vida con la persona más extraordinaria del mundo. Te amo Mar, o Georgie Boy. Te amo precioso, cada día más. Porque hemos trabajado tanto por esto. Y solo tú y yo sabemos el esfuerzo que esto nos costó. Las lágrimas que derramamos antes de toda esta felicidad. Sí, sí quiero compartir toda mi vida contigo. Sí, sí quiero sonreír toda la vida contigo. Sí, sí quiero tomar tu mano todos los días de mi vida. Te amo.